A orillitas del canal Cuando llega la mañana Sale cantando la noche Desde lo de Valderrama Adentro puro temblor El rumbo con las aguayas Y se alborota quemando Dele chispear la guitarra Lucero Solito Brote de lava ¿Dónde iremos a parar Si se apagaba el derramar? ¿Dónde iremos a parar Si se apagaba el derramar? ¿Dónde iremos a parar ¿Dónde iremos a parar ? ¿Dónde iremos a parar ¿Dónde iremos a parar ¿Dónde iremos a parar ¿Dónde iremos a parar ¿Dónde iremos a parar? ¿Si se apaga Valderrama? ¿Dónde iremos a parar?